Bienvenidos a Oaxaca, si usted es el escorpión dorado, suelto en Oaxaca. ¡Peruche en el estuche! ¡Peruche en el estuche! ¿Cómo está Oaxaca de mi corazón? ¡Qué chingonería! Ya se me paró nada más de escucharlos, porque entre más gritan más se me para. Se me va a romper el pantalón, cabrón. Un escorpioncito, ¿qué pedo? ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo se le está pasando? ¿Están listos para ver al pinche Mario Bautista? ¿Están listos para ver a Ana Paola? ¡No mames, se van a poner cada vez más chingón! Yo vine a saludarlos, vine a grabar, vine a echar desmadre con ustedes. A ver, tú, pinche enanito de Blancanieves, ¿qué dice? A la fama desde que Marrakech... ¿Sí sabes escribir, pendejo, o no? ¿Tras una escorpión en el escote? ¿Cuántos años tienes, mamacita? ¿Cuántos te calculó? Así le dijeron a Kalimba, ¡no mames! ¡No mames, huele a pinche Bautista aquí! ¡Ah, no mames, cabrón! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Eres actor porno? Actor porno italiano. ¡Órale, qué cabrón, güey! ¿Y ya tocaste tu música para drogadicto? No, ahí voy ahorita que todos los... Ya los dejaste tú en su punta. Calientitos. Calientitos, en su jugo. No toques algo de hueva, porque ya suficiente de trabajo me costó quitarles la hueva. No, no, no. ¿Cuál es tu especialidad? Pasarme de verga. ¡Órale, qué cabrón, güey! No, mames. Un video suelto. No es un video suelto. Sí, no saludo a alguna de mis exesposas. Con permiso, ¿aquí se encuentra a Dana Paola? Sí, ahí está. ¡Ay, no mames! ¿Tiene ropa? ¿Perdón? ¿Tiene ropa? Sí. ¡Puta madre! ¡Dana Paola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, mamacita? Bien, ¿y tú, papacito? ¿Qué pasa? Oye, me gustan tus tenis. ¿Te gustan mis tenis? Me gustan tus tenis. Te los regalo. Ahorita, quítate. ¿Te gusta mi pantalón? También. También, ahorita en chinga. También. ¿Verdad? Yo funciono más con mi gente. Espérenme, no se me amontone. ¿Cómo se llama tu nombre? Alan. Alan, ¿a quién vienes a ver? A Dana Paola, soy dreamer por siempre. ¡Ay! ¿Te sabes las canciones de Dana Paola? Por supuesto, dime cuál quieres y te la canto. Échale un mundo de caramelo. Quiero un mundo de caramelo. Donde todo sepa mejor. Y esta niña que llevo dentro. Se me escape del corazón. Pa' que juegue con sus amigos. Y se ría con todo el mundo. Que la risa de todos los niños. Es la música del amor. ¡Se bárbaro! ¡Un aplauso! Este, ¿dónde está el otro zángano de tu hermano? Arreglándose, güey. Ya viene por acá. Arreglándose, no. Haciéndose el copete así. Claro, güey. Este copete tarda un rato, güey. ¿Cuánto tarda? ¿Era igual así de copetudo cuando estaba en tu casa? Siempre. Se tarda como unos 40 minutos en arreglarse, güey. Chicos, Daniel, me caes a toda madre, cabrón. Papito. Échale huevos. Huevos, como siempre. Cualquier pedo, güey. Le viejas lo que necesites tú. Dile, espérate. Ok, ok, ok. Chingo. Cuídate. Escorpioncito, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ya te salió peluche en el estuche? Aún no. ¿Cuántos años tienes? ¿47? No, 11. 11. No, pues ya estás bien grato. ¿A quién vienes a ver tú? A ti. ¡Esa chingada madre! Vamos a hacer un grito de guerra multidimensional con toda la pinche gente que está aquí en Oaxaca. ¡Peluche en el estuche! Muchachos, me dijeron que aquí en Oaxaca bailan súper, cabrón. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Cuál es el baile típico de Oaxaca? ¿El paso del peluche? ¿Tú qué pedo? ¿Eres oaxaqueño? A ver, algo. ¿Haces queso? Quesillo, ¿cuál queso? ¿Queso? No, quesillo. ¿Babas? Ah, sí. Oye, huevo, ya llegó la variedad. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo se llama tu nombre? Sandra. Sandra, ¿me deseas tanto como yo a ti? Sí. ¿O más? No, mucho más. Ah, huevo. Voy a hacer una pausa deportiva. ¿Qué pasó con los alebrijes de Oaxaca? ¡Qué chingón, cabrones! Ganaron, güey. Pronto Oaxaca va a tener fútbol de primera división. ¿Están contentos? Vamos a agradecerle mucha buena vibra a todos estos güeyes. Y para que veamos con el tema de la bailada. ¿Quién es bueno para el baile de aquí? ¿Tú eres bueno para el baile? Uy, te ves bien pinche animado. No mames. Pensé que ibas a llegar con escote y todo. No, aquí somos decentes todavía. ¿Por qué eres decentes? Cantamos reggaetón urbano, pero somos decentes. Uy, o sea, es reggaetón cristiano. No, tampoco. Pero nos gusta buscar a personas con nombre Pablo. Si me estás viendo, te estoy buscando. Hijo de su puta madre. Porque usted sabe que soy el dios escorpión dorado y vengo a darles alegría por el mundo. Así que, a ver, pásale tú, mamacita. ¿Vas a poder saltarte para acá? ¿Cómo se llama tu nombre? Miriam. ¿Qué dice tu camiseta? Esta mujer es mi mami y este es tu hijo. Qué bueno que pregunté, porque si no le iba a decir, ¿estás embarazada? No, es panza normal. ¿Qué pasó, culero? Nada, nada. ¿Cómo va todo? ¿Tienes mucho frío o qué, pendejo? No, pues es que de afuera se hace calor. Por eso, pendejo. Entonces eres más tonto de lo que supuso. ¿Cómo estás, carón? Bien mamado. O sea, no es gordura, es mamadez. Sí, a huevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí, mamelo, ¿no? Ah, casi se te olvida. Para eso la traes manoseada toda. ¿Ve? Trae molde. Sí, mamá. O sea, que no mames ya. A ver si ahí me saludas al chimpancé. ¿Cuál chimpancé? El que tiene su boquito así. Ah, el güerebe. Sí, ese güere. ¿Cuándo se llama tu nombre? Son tus cinco minutos de fama. Enrique. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién dice yo? A ver, pásale, pinche luchador de mierda. Ven, ven, pásale. A ver, miren lo que me regalaron, güey. Ven, 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 ven. ¡Qué mames con el escorpión dorado a la verga! ¿Qué es eso, carnal? Explícame. Hermano, yo soy influencer aquí en Oaxaca. Me llamo el revólver Oaxaca. Y este es un regalo para ti, hermano. Que lo vea la raza. Ahí está. ¿Quiénes son? Este es el revólver Oaxaca, el escorpión dorado. ¡Ida la Paula! Bien pinche revólver. ¿Y ese qué es? Y este es para ti, hermano, porque tú eres una de las personas que más me ha inspirado a hacer lo que estoy haciendo. ¡El escorpión dorado! ¿Quién es Pablo? ¿Está dedicada a alguien? Está dedicada. Le he dedicado muchas canciones a Pablo. Esta canción específicamente se llama Oye Pablo. Es una canción de un chico que encontré en Gran Vía, en España, y lo perdí. Le di mal mi número de teléfono y le escribí una canción. No te preocupes. Siempre hay segundas oportunidades. Siempre, ¿verdad? A mí me va muy mal en el amor, la verdad. Pero mira. ¿Cómo te gustan los hombres? Híjole, es que me he encontrado con cada, por no decir, que sí está bien cañón. ¿Te gusta el peluche en el estuche? Pues no, la verdad no. Soy más como, pues también, depende, ¿no? De la personalidad. Hasta con cana salió. La del escorpión en el pecho, en el escote. Ven, pásale para acá. ¿Cómo se llama tu nombre? Iracema. ¿Qué? Iracema. ¿Es nombre o apodo? Es nombre, papá. Pásale, Iracema. ¿Cómo estás, pinche, whatever? A toda madre contigo, güey. ¿Cómo se llama tu nombre? Axel. Axel Rose, no mames. ¿Todos son de Oaxaca? Todos son oaxaqueños, va. Me encanta venir a la tierra del queso. Qué chingón, cabrón. Te regalo uno. Para los que sean feligreses del escorpión dorado durante los últimos años, saben esta lección, pero tal vez ellos no. De donde vengo, yo implementé un pasito que se llama el pasito duranguense. Veamos cómo bailan el paso duranguense, mis súbditos aquí presentes. Primer pase, quiero hacer pipí. Segundo paso, no me importa. Tercer paso, corto el pasto. Cuarto paso, me vuelvo loco. Ahora vamos a aplicarla con música. DJ, ¿me puedes echar una musiquita de pasito duranguense, por favor? ¡Mírame! ¡Córtale, córtale tantito, córtale! ¡Córtale, córtale, a ver! Son un desmadre, cabrón. Y aparte, la gente de allá también pagó boleto. A ver, ponte para acá, revólver. Ponte ahí, revólver. Vente para acá, tú, whatever, tú morro. Eso, aquí. Aquí, cállate. A ver, tú, pinche drogado. Acá, ponte. No, no. La señorita embarazada aquí, la de la panza normal, allí. Oye, verga, si no te toca la luz, ¿o la? Y aquí, aquí. ¿Cómo estás? Ay, no más. Hazme tuyo. ¡Ven para acá! Eso no me lo esperaba. ¿Cómo estás? ¿Eres mi socio? ¿Sí? ¡Buenos! Clientes, adivincho más, este, mi socio. ¿De quién era tu mujer? La que hasta cargaste. ¡Buenos! Ahora vas a decir que es mía, cabrón. Reconocela. Es un gusto conocerte, aquí traigo una escorpioncita. A conocerte. ¿Cómo estás, carnalita? Bien, hija. Saluda. Papá, no hablo, no seas pendejo. Nuestro ídolo. ¡Sí, habla! ¡Ja, ja! Con sus aplausos me van a decir que es el más chingón de aquí. Aplauso para el pinche drogadicto. Aplauso para la de la panza normal. Aplauso para mi novia de la escota del pelucho en el estuche. Aplauso para el pinche revólver. Aplauso para el pinche whatever. No hay duda, señoras y señores, el más pendejo fue este güey. Desempate. Para la que lo va a tener y lo va a tirar para hacerle otro. ¡Aplauso! Escote de peluche en el estuche. ¡Revolver! ¡A huevo! ¡Whatever! Ya te chingaron. Pero, ¿eres de mano chica o de mano grande? De la que te guste. ¡A huevo! ¿A quién traes ahí? Al huracán Ramírez, al poderoso. Al huracán Ramírez, al poderoso de mis carnales. ¡Uy! ¡Trae la pinche fase 4! ¡Cuidado! Eso, chingada madre. Así hasta me da pinche gusto. Tómanos toda una pinche sesión de fotos. Permíteme. ¿Cuántos años tienes? 14. 14. Ahí. Foto desde ahí. No te creas. Háblame. En cuatro años la vida se pone divertida. Paula, ¿estás diciendo a la gente cuándo te vas a subir al escorpión al volante? Ah, no hombre, pues claro, pues cuando tú quieras, cuando me invites. ¿Te rifas? Pero yo manejo. Ay, ¿vas a manejar? Me gusta manejar. ¿Te gusta manejar? ¿Te gusta ser? Soy como un camionero. Eres dominatrix en el volante. Sí, sí, sí. No soy de la gama de las mujeres que no sabemos manejar. Sí se maneja. ¿Eres cafrecita? Sí, mucho. Qué chico, ¿verdad, güey? Eres de las mías. Vamos a echar, hasta después nos echaron unos arrancones. Uy, sí. Me parece maravilloso. ¿Qué tal tus bailarinas? Dicen que las poperas. Están guapas, están guapas. ¿Y están salteras? Sí, están guapas. ¿Qué tan buena autoestima tienen? Pues yo creo que muy bueno. Ve, diles, a ver, están guapas. ¿Están practicando? Afro, yo sé. Ay, pinche Gisela, a ver cómo se mueve. ¿Qué tiene? Las chicas mueven maravillosamente bien. Bailan mejor que yo, definitivamente. Aplauso para el güero de tu morro. Aplauso para el revólver. Aplauso para mi exesposa. Dijo, no mames, está... ¿Revolver? ¡Añado! ¿Exesposa? ¿Whatever? Revolver, te la acabas de pelar, culero. ¿Vas a hacer el peluche en el estuche conmigo o qué? No tengo, bro. No tienes, presteme, presteme, ahorita lo arreglamos. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! La familia Telerín, qué buena onda que vino. Chido la banda. ¿Son todos tuyos? No, 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 no. Este güey tiene negocio de hijos o qué. ¿Me estás negando? Sí, está bien, está bien. Algo anda mal. En exclusiva en Oaxaca niegan a sus hijos cada vez que les preguntan a sus padres si son de ellos. La repinche final de finales. Pásenle para acá. Aplauso para el Guarebe Tomorrow. Aplauso para mi mamazota. Señoras y señores, mi mamazota era pinche ganadora de la noche de hoy. Gracias, cabrón. Tu pubertad todavía te queda mucho por delante. ¿Cómo va el gimnasio? Ya valió verga, ¿no? Señoras y señores, tenemos ganadora del pasito. Duranguense en cuatro sencillos pasos. Y obviamente tiene que tener una sillita, por favor. Tenemos una sillita. Tiene que tener una recompensa. ¿Cuántos meses tienes de embarazada? Siete. Siete meses. ¿Y el papá dónde está? ¿Estás respondiendo o no? Tú eres el papá, pero... ¡Ah, huevo! El que le estamos sacando el dinero es ese de verte. ¿Qué pasó, socio? ¿A qué saben mis babas? Oye, ¿te echas un mezcal? ¡Ah, huevo! ¡Adiós, la pinche mundo de caramelo! Viene el pinche mundo de mezcal. Me recibieron con un mezcal. Yo básicamente no soy mucho de tomar alcohol, pero me regalaron este mezcal aquí en Oaxaca. Entonces, pues... Te lo vas a chingar de ir a algo. Ojalá no estés que alternan más veces juntos porque eres gran anfitrión. Muchas gracias. Estás en tu casa. El baño, pero es tu casa. ¿A qué? ¿A poco? A mí me dieron un camerino sin puerta, imagínate. No importa. El punto es pasarlo bien. Para todo... Mira, como dice, para todo mal, mezcal. Y para todo bien, también. ¡Salud! Sin hacer jeta. ¿Por qué lloras? No, es que mira mi lagrimita. Es para que no se note que el mezcal está macizo. ¡No, mami! Momento, ¿cuántos años tienes? Quince. Ahí, quédate. Manos aquí. ¿Cómo me lo vas a oler si no estás tan chaparrita? Es que... ¡Ay, pinche Laureano Brizuela, cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¿Quién eres, cabrón? Soy Calimba. Calimba, el Tarzán. De Calimba, Enrique Búmburi. De todos soy, pues. ¿Quién es alguno de los talentos de esos pendejos? Acá me conocen como el Búmburi Oaxaqueño, pues. ¿El Búmburi Oaxaqueño? Mejores eventos. A ver, ¿qué me encanta una de Búmburi? Eh, la chispa... No, a ver, entre dos tiros. Ah, ya, 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 ya. No me la sé. ¡Ay, no ames! Esta mujer hoy va a recordar lo que es estar viva. Haz de cuenta que lo que te está acariciando es la extensión de mi personalidad. ¡Suéltame la música! No es lo que parece, amigo. Espérame. Perdón si te aplasto. Perdón si te aplasto. ¿Todo bien? Ya se murió, cabrón. ¿Qué hago? Respiración de boca a boca. Te voy a llevar con el cornudo de tu esposo. ¿Cómo estás, cara de mi miembro? Bien, bien. Sí. Ya te la dejé aceitadita, eh. Ahorita le damos mate. Nos despedimos por el momento. Próximamente, dana Paula al volante, si es que se rifa y si es que tiene los calzones. Sí, si me rifo, tengo los ovarios y los huevos para subir. ¡Eso, chingada madre! Ya te dije que yo manejo. Está bien, me da gusto. ¿Y vamos a platicar de todo? De todo. ¿Hasta cuando corriste a los rulés? También. ¿Hasta de cómo odias al pinche Ludovico? Y sí, de eso más. ¿Por qué me caes tan mal? ¿Por qué me dan ganas de pegarte cada vez que te veo? ¿Tu rivalidad con Melinda? No, ¿con quién? No, yo no tengo rivalidad con nadie. Le mandamos un beso. Me la pellizcan todos. ¡En exclusiva! Dana Paula dice que todas las pinches viejas se la pellizcan. Yo sí te canto el sapito. Voy a ver cómo se... Es el mundo de caramelo y yo el sapito. Y quiero aprovechar este pinche día para agradecer a toda la gente chingona que ha estado conmigo durante 10 años. Estamos celebrando una década del peluche en el estuche. ¿Lo vieron? Vamos a estrenar. Y además vamos a tener una gira internacional con nuevos shows durante el 2020. Y adivinen qué ciudad va a estar incluida, obviamente. ¡Oaxaca, señoras y señores! El peluche en el estuche con toda su jugosidad y con el pinche show completito lo vamos a traer aquí. No los interrumpan, esos güeyes están fajando. Tengan cuidado, ¿están bien? ¿Les consigo un hotel, pendejos? Todo bien, todo en orden. Nos despedimos con el grito de... ¡Peluche en el estuche! ¡Ja, ja! ¡A huevo, gracias!